Hola amigos del YouTube, y nuevamente estamos aquí para mostrarles lo que les estaba diciendo a algunas personas, que lo que estoy pensando en hacer, es este otro, miren, este pienso poner, estos son, venían siendo los motores, este es un motor, otro motor, otro motor, y no se si aquí le ponga otro, quiero ver si, esta a lo mejor voy a ver si traigo unas poleas, pero que sean mas para, para poder hacer mas o menos como, como esto, que aquí quede la polea del motor, aquí, la otra polea para que haga esto, aquí otra polea de otro motor, y así, o si no meterlos como están aquí, no se, voy a ver ahorita, pero total, voy a cortar para hacer una base, como ven aquí así, como una especie de cubo, de fierro, aquí vamos a meter los motores generadores, uno, otro, otro, voy a ver si puedo, si puedo meter cuatro motores, después, esta es una polea donde voy a poner un eje aquí así, como no tengo unas que les llaman chumacera, que tiene para una polea aquí y otra acá, no las tengo, pero tengo una, es casi tiene el mismo funcionamiento, la quita de un, de un, de una maquina de correr, entonces aquí, aquí tiene valero aquí en la orilla y acá, entonces, la voy a poner aquí así, la polea esta, la banda esta, que agarre aquí, y luego esta acá, y esta, va a ir en una polea grande, y acá la voy a poner, no se si, una parte de una bicicleta o algo, para poder, estar haciendo que esté girando, y así que puedan trabajar todos los motores, que todos los motores generadores puedan producir electricidad, entonces, entonces, tengo estos fierros, que compre, son de una pulgada, son de una pulgada, igual por una pulgada, son cuadrados, más que tengo un poco alto, compre esas, entonces los voy a trozar, más o menos, tengo la idea, más o menos, de cortarlos de, como de 20 pulgadas, de aquí de largo, por 20, más o menos, es donde yo calculo que me van a caber las, los motores que voy a poner, entonces ahorita los voy a cortar para mostrarles como, como va a quedar, miren, vean, aquí ya tenemos la base ya hecha, ya la soldamos y todo, entonces, más o menos, les voy a explicar ahorita, como es, como pienso, compre estas, estas son, miren, es como valeros también, entonces a estas le voy a meter, un fierro así, y se los voy a poner aquí así, aquí le voy a poner a soldar otro fierro, aquí, de aquí a aquí, para ponerle estas, y es donde va a ir la banda, aquí así, y aquí va a ir otra, y tengo otro motor, que tengo en la bicicleta, igual se lo voy a tratar de adaptar aquí así, más o menos, como por esta altura, y aquí necesito otra pieza de esta, o sea, voy a necesitar, una, dos, tres, cuatro, o la otra de las cosas es que, la levante esta un poco, y le ponga patita, pero yo creo que más bien, va a ser así, le pongo una aquí, otra aquí, dos, otra más o menos, por aquí serían tres, aquí iría el otro motor, y aquí la otra serían cuatro de estas, cuatro, y ya esta banda, esta, va a venir saliendo, acá, en este lado, cuando ahorita, esta la voy a usar, como chumacera, le voy a poner unos, cierres aquí alargados, porque ir en esta gira, ven, entonces, este es de, donde va la banda de, de donde son, de las máquinas para correr, entonces, esta banda, va a ir así, por eso es lo que les digo, que ocupo otra de estas, cuatro, así, así, y entonces, y aquí ya me queda, esta banda aquí, y aquí así va a salir la otra banda, al, a la polea grande, que va a llevar allá, entonces, estas todavía, les tengo que mochar este, esta rueda de fierro, para que no estén tan pesadas, esta ya se las corte, miren, eran de, de otros motores, aquí tengo, estas son las piezas que ocupo, que van a ir aquí así, así ya no lleva todo este fierro, ni esto, ni esto, y no va a estar tan pesado, van a quedar como este, miren, este ya se lo corté, nomás que todavía no se lo he metido bien, no da vuelta, porque, acá están pegando las aspas, estas aspas las tiene, para que, se enfríe, y, estos motores no tienen aspas, porque aquí tienen, una especie de aspas, aquí adentro, no sé si, si también para producir electricidad, ya como generador, no sé si también, ocupe el aire, que les esté dando o no, no lo sé, pero, yo se los voy a cortar, le voy a eliminar, en caso de que ocuparan aire, después veo, a ver, como les puedo adaptar, unas aspas ahí, entonces, esto es, lo que ahorita, me la estoy dedicando a, hacer, esta máquina, yo le calculo, que va a producir, pónganle 120 voltios, por cada motor, le voy a meter, cuatro motores, van a ser, 480 voltios, ya una vez que, ahora que, la avance más, les voy a mostrar, en otro video, ahorita, pues quiero decirles, si les gustó el video, pónganle ahí, que les gustó el video, inscríbanse en mi canal, y acuérdense, mi Facebook, es, Ciencia de Felipe, muchas gracias. Ciencia de Felipe, un espacio a aboutir, y aportar, el espacio a nivel, un espacio a nivel, es, el espacio a nivel, es, e, por su lado,